Manifestando lo que se ha dicho aquí, que el Carmen deja a un lado esa historia de haber sido manejada de una manera dictatorial, de no haber tenido una planificación estratégica de desarrollo y en ello ese compromiso para enrumbar a nuestro cantón por buenos senderos y no fraguar bajo mecanismos soterrados la inestabilidad administrativa porque eso no conlleva a nada bueno. Cuando los concejales han hecho su comentario de la unidad, yo les tomo la palabra y vamos a trabajar en beneficio de este cantón. Jamás de mi parte habrá un pedido que haga daño, que vaya en detrimento de esta noble población. Cuando salga del municipio espero tener más amigos de los que tenía que cuando entré. Os invito a la ciudadanía, os invito a aquellos que hicieron como detractores dentro de la campaña anterior, que nos unamos, unámonos para que este pueblo sea la verdadera puerta de oro de Manadí. Estoy convencido que se vienen grandes obras, esas grandes obras que las sueñan los locos geniales, las disfrutan los humildes mortales y que seguro serán criticadas pero nada más maravilloso para nosotros es el que sea para que se sirva la inmensa mayoría de este cantón. Hicimos esta sesión dentro y al frente de un edificio construido con los recursos del pueblo. Si bien es cierto, se planificó a última hora un ascensor que debió planificárselo adentro y obstaculiza el paso peatonal. Pero sin embargo debo resaltar que hubo por parte de los comerciantes el haber abandonado las calles, se pusieron la camiseta del pueblo y dijeron yo colaboro, los felicito. Y tienen mi palabra, nadie se va a meter en las calles porque ustedes hicieron un gran esfuerzo y eso hay que valorarlo y respetarlo. Tienen en mí un ciudadano, amigo, más allá de la autoridad de alcalde. A mi esposa la doctora Tania Mendoza, quien rehuía totalmente a la política pero hoy por este problema aceptó ser candidata, jamás quiso ser candidata. Aceptó y porque ha estado siempre al lado del pueblo. Yo le agradezco mucho porque sé que en este rato ya me da una tranquilidad. Ahora, estoy más tranquilo, debo ser franco, estoy más tranquilo porque ya, al menos ya saben que si algo me pasa seguir a ella representando al Cantón del Carmen. Se lo dejo en manos de Dios. Esta administración para que Dios ilumine a los compañeros concejales, a la vicealcaldesa, a su alcalde y a toda la ciudadanía para sacar adelante a esta noble población. Sé que los recursos siempre van a hacer falta. Nunca hay tantos recursos para poder cubrir toda la demanda de todas las poblaciones. No lo tiene el municipio, no tiene el gobierno provincial para poder cubrir todas las demandas. No tiene el gobierno nacional todos los recursos para poder cubrir todas las demandas de la población nacional. Pero sí es cierto que nosotros sabemos de planificación y trataremos de llegar a todos los lugares con algo y sobre todo con obras emblemáticas que desarrollen a esta verdadera puerta de oro de Manaví. Con un mercado que desde ya nosotros estamos. Este jueves vamos a hablar con el Banco de Desarrollo para desde ya tener esa aprobación o elevar nuevamente al portal público. Quiero también decirles a ustedes que sí es verdad que han habido obras como la que está aquí. Pero que sin embargo nos va a tocar pagarlas este periodo. Y vamos a dar a conocer mensualmente lo que vamos a pagar de créditos, de todas las deudas para que el pueblo sepa lo que se está pagando, de todas las obras que se pudieron haber hecho en su momento. Cuenten con su amigo Rodrigo Mena y todo este equipo de concejales que ama a su pueblo desde siempre y hasta siempre. Muchas gracias, señoras y señores.